Melchor, Gaspar, Baltasar y Artaban, ¿dónde está? Artaban, el cuarto rey mago. Hace muchos años y muchos años atrás, cuando Herodes era rey de Jerusalén, vivía en la ciudad de Ectabana, en las montañas de Persia, un rey llamado Artaban. Artaban era pagano, adoraba el fuego, pero su alma buscaba al Dios verdadero. Estudiando las profecías, esperaba una gran luz que brillaría para todos los hombres. Un día, reunido con todos sus amigos, inspirado por Dios, dijo, Vendrá una estrella de Jacob y un cetro surgirá en Israel. Con mis amigos magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, estudiamos y calculamos el tiempo. Será este año. Viendo el cielo, vimos una nueva estrella y decidimos los cuatro, que partiremos a Jerusalén, para adorar al prometido que nacerá rey de Israel. Vendió todo su tesoro personal y con él compró tres piedras preciosas que llevaría como regalo al gran rey que iría a nacer. Invitó a todos sus amigos que lo acompañaran, pero todos se burlaron de él, de sus ideas, de su viaje y, sobre todo, de que daría toda su fortuna a ese rey. Solo tres aceptaron la invitación, los reyes magos, y decidieron partir en diez días. Artaban partió. Cuando faltaban tres horas para llegar, escuchó unos gritos de alguien que pedía auxilio. Artaban de inmediato fue a socorrerla. Cuando la vio, estaba toda herida, que decidió llevarla a Babilonia. Con esto, se atrasó y no llegó a la hora marcada. Solo encontró un pergamino que decía, Nos marchamos sin poder esperarte para atravesar el desierto. Con el corazón atravesado por una lanza de dolor, Artaban decide vender una de sus piedras preciosas, el zafiro, para comprar un camello y provisiones para poder atravesar el terrible desierto. Pasado varios días, Artaban avista el lago de Galilea y las montañas de Judá. Entonces siguió a Belén. Cuando llegó, se deparó con una terrible noticia. Los reyes magos ya habían adorado al niño Dios, ofreciéndole oro, incienso y mirra. Decidió preguntarle a un joven que ha sido dormir a un niño, si por acaso sabía dónde estaba la casa donde los reyes magos adoraron al Redentor que nació. El maravillado le narró todo lo que vio en la gruta de Belén. Para tristeza de su alma, en Belén ya no se encontraba el niño Dios. Corría la noticia de que había partido a Egipto. De repente escucha gritos y lamentos. Los soldados de Herodes están matando a nuestros hijos. El joven, que amablemente le contó todo lo que vio en la gruta de Belén, le pide que por favor interceda por él. Al presentarse un soldado en la casa, Artaban le dice. Estoy solo en esta casa, esperando un prudente capitán que quiera este bello rubí y me deje en paz. El soldado coge rápidamente la piedra y grita a los suyos. En esta casa no hay niña. Señor, Dios de la verdad, dos piedras que reservé para ti ya sí fueron. Seré todavía digno de ver tu rostro. Partiendo enseguida se dirigió a Egipto, atravesando el desierto, que apenas unos días antes los pies sagrados de María y José habían pisado. Pero no encontró rastro alguno. Muchos años después, ya sin rumbo, Artaban llega a Jerusalén y escucha por las calles, algunos comentando. Sufrió como inocente. Nunca hizo mal a nadie. Por el contrario, curaba enfermos, resucitaba a los muertos. Pasó por la tierra haciendo el bien. Fue vendido por un amigo y ya hace tres días que él murió crucificado. Aquel día la tierra tembló, todo se oscureció. Ah, Dios mío, Dios mío, él ya murió. ¿Terminaré mi vida sin contemplar al rey de reyes? No, Dios no puede haber mentido. Iré a su tumba y la adornaré con esta bella perla que traje para ofrecerle intributo. En ese momento pasa un joven que por las deudas de su padre va a ser vendido como esclavo. Y le pide que por favor, por la sangre del Redentor que murió hace tres días, lo ayude. Artaban prontamente entrega la perla para rescatarlo. Saliendo de ahí, se dirige al monte Calvario. Llegando, sólo encuentra la negra cruz. A pocos metros de allí, su cuerpo reposaba en el silencio. Cuando iba a llegar, vio salir un tal resplandor. Era el majestoso rey que resucitaba dentro de los muertos. Artaban se puso de rodillas y le dijo. Señor, no tengo más regalos. Recibid mi persona. Soy todo tuyo. Permitidme que te siga por donde vayas. Pues no sé más lo que es vivir sin buscarte. Hijo mío, ya recibí tus regalos. El rubí, el zafiro y la perla. Tú no me veías, pero a la luz de la fe me buscabas. Tres veces fui a tu encuentro y tú me acogiste. En el joven afligido me defendiste. En el hombre asaltado me socorriste. En el injustamente preso me rescataste. Ven ahora ser un príncipe de mi reino de gloria. En esta historia hemos aprendido que bienaventurados son aquellos que entregan todo sin reservas, pues obtendrán como premio la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve María. ¡Gracias!